Hola a todos, pues hoy vamos con una de las tareas más ingratas, pero más importantes que hay a la hora de trabajar con información, que es limpiar los datos que nos llegan. Y para eso vamos a hacer un ejercicio donde nos vamos a focalizar en limpiar textos con las funciones que Excel nos propone. Es decir, cómo pasar de esto a esto. Hay una serie de funciones que vamos a utilizar para conseguir que unos textos que veremos que son horribles acaben teniendo un formato que sea útil sobre todo si lo tenemos que integrar con otras aplicaciones. Además, si os queréis hasta el final del vídeo, veremos una forma de utilizar la función sustituir con la función scan para crear a través de lambda una función exclusiva que nos permita reutilizarla de una forma súper fácil y ya darle un toque súper profesional a nuestras hojas de cálculo. Bueno, vamos a ello. Bueno, pues aquí vamos con nuestro ejercicio. Como veis, aquí tenemos una serie de nombres que tienen un poco de todo. Tienen caracteres extraños, tienen saltos de línea, tienen espacios al principio, al final, en medio. No solo un espacio, sino varios espacios. Y luego también tienen acentos, que según qué ocasiones también nos va a ser necesario tenerlos que eliminar porque temas de adaptación no entran. Entonces, vale, ¿qué funciones vamos a aplicar? Pues la primera de todo es limpiar. Limpiar es una función que tiene Excel que lo que permite es eliminar todos aquellos caracteres que se llaman no imprimibles. ¿Qué caracteres tenemos aquí? Pues tenemos el salto de línea, tenemos la tabulación, tenemos una serie de códigos que no está preparada, pues, para venir a Excel. Entonces, el resultado que tenemos al aplicar esta función es que nos hace un primer vaciado de todos esos caracteres que luego nos pueden generar inconvenientes. Si yo aquí le aplico, limpiar, marco la columna que quiero limpiar, le doy a la función y como veis aquí ya nos ha ido generando una serie de conversiones en la cual, pues, cuando había salto de línea, pues, nos lo ha quitado. Ha quitado también esos caracteres extraños, pues, que aparecían, pues, entre Ana María, González, aquí te lo ha quitado. Vale, perfecto, ya hemos hecho nuestro primer paso. El siguiente paso, ¿qué sería? Los espacios. Los espacios suelen ser uno de los principales caballos de batalla, pues, cuando copiamos y pegamos. Primero, porque a veces salen espacios duplicados, a veces hay algún espacio que está al principio y eso hace, pues, que si hacemos buscar V o que si intentamos contar nos descuadran las cosas. También a veces hay espacios al final, que esos son muy complicados de ver, porque visualmente no lo ves y tienes que asegurarte de que no aparecen. Entonces, la fórmula que tenemos es muy sencilla. Le damos a espacios, aplicamos a la función que quiero aplicar, a las celdas que quiero aplicar. Fijaros que aquí utilizo el símbolo hashtag refiriéndome solo a la columna B2 porque la columna B2 ya era el resultado de utilizar el rango inicial. Siempre puedo utilizar el hashtag para hacer referencia al resultado de una función que ha tenido como entrada un rango. Vale, cerramos por aquí y aquí tendríamos ya la parte en la cual esto ya empieza a coger una forma muy decente. Pues tenemos Juan Martínez, Ana María, bueno, todo esto ha ido eliminando, pues, todas las situaciones en las cuales había ahora duplicados espacios antes y después. Pues una vez hemos limpiado de caracteres no imprimibles, hemos quitado los espacios, vamos a transformarlo todo, en este caso, a mayúsculas, que sería una de las opciones que tendríamos. Le damos aquí y lo que vamos a poner es mayúsc. Hago referencia otra vez a la celda anterior con el hashtag para que me tenga en cuenta todo el resultado. Cierro y ahora ya me lo ha puesto todo en un formato en mayúsculas que ya es mucho más legible, mucho más estándar y que voy a poder trabajar con mucha más facilidad. Si comparamos esta entrada con esto, la verdad es que no hay color. Bueno, además de mayúsculas habría otra opción en este caso, que es la de nombre propio, que la vamos a añadir aquí, nombre propio, que yo podría hacer lo mismo. Yo podría coger esta misma información que tengo aquí y le pongo la función nombre propio y lo que haría es que me pone la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Si marco aquí, cierro y me lo transforma de esta manera. Bueno, ya está bien. Realmente son dos opciones que podríamos tener y según como lo queramos visualizar, lo podemos trabajar de esta manera. Vale, vamos a dar un paso más, una vuelta de tuerca, que aquí sí que vamos a llegar a un nivel avanzado en cuanto a manejo de las funciones. Imaginaos que yo quiero sustituir todas estas entradas, es decir, todo lo que son los acentos en mayúsculas por su correspondencia sin acento. Vale, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, hay una forma de hacerlo, que es como la forma más larga y más complicada, sobre todo, de mantener, en la cual yo podría hacer sustituir, busco el texto sobre el cual quiero hacer la sustitución. En este caso pone Juan Martínez, la I tiene acento, y eso lo quiero cambiar. Y le digo, pues el texto original y mayúscula lo quiero sustituir por el texto I sin acento. Bueno, cierro, y aquí ya me lo ha sustituido. Es más, si esto yo lo aplicase a todos los nombres que tengo, pues me sustituiría a todas las I que tienen acento. Pero, ¿qué pasa? Que yo quiero sustituir todas las I, las AS, las ES, las OS, todo. Pues tendría que ir concatenando de esta forma, sustituir sobre este valor, y ahora cogería la segunda combinación, pues A mayúscula, y la sustituyo por A. Y ahora me aplicaría lo mismo al resultado de lo que hemos hecho antes, y así puedo ir anidando tantas combinaciones de letras como quiera. Bueno, llegado a este punto, esto funcionar, funcionaría. Lo que queremos hacer ahora es aprovechar precisamente el potencial que tienen las nuevas funciones de Excel, Scan, Lambda, Reduce, todo este tipo de funciones que buscan hacer trabajo más como un bucle, como repetir acciones en base a un rango de celdas. Llegado a este punto, lo que vamos a hacer es utilizar la función Scan para ver todo el detalle de cómo sería sustituir todas estas combinaciones de entrada y salida de este par de corrección de una forma directa. Y luego, sobre esa función Resultado, le haremos la versión Reduce para que nos quede solo un resultado que es el que queremos, el nombre ya limpio de acentos. Vamos a ver cómo sería. Si recordáis, para la función Scan lo que necesitábamos era un valor inicial, que en este caso va a ser el nombre que queremos transformar, y luego un Array, que este Array va a ser precisamente el par de entrada y salida que hemos montado aquí, en estas celdas que aparecen aquí, para que nos diga que nos sustituya un valor por el otro. Vamos a ir por pasos. Ponemos primero el nombre, cogemos este Array, y recordad, si la función Scan no la domináis o no la habéis visto hasta ahora, os colgaré al final del vídeo o en la descripción el vídeo que hicimos precisamente donde analizábamos con detalle cómo utilizar la función Scan, que básicamente es que a partir de un valor inicial le vamos pasando una serie de valores y sobre esos valores que le pasamos va haciendo un ciclo en el cual tenemos que aplicar una función Lambda que tiene dos variables, uno de entrada y uno de salida. Y con eso el resultado final es acumulativo porque lo que es la salida de una pasada que hace sobre ese rango es la entrada de la siguiente. Bueno, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Quizás es mucho más fácil que he explicado así a nivel teórico. Bueno, un valor inicial. El valor inicial va a ser el nombre que quiero convertir. Le damos aquí. Aquí lo que le decimos es qué Array le quiero pasar, es decir, por qué valores quiero es que me pase, y va a ser todos los valores que he montado aquí, separado con la barra vertical y luego qué función quiero que me aplique. Una función que tiene dos variables, la X y la Y, ya que es el valor que hay antes de empezar y el valor que nos encontramos luego. Y aquí vendría la función que quiero que aplique que es sustituir. La función es la misma que hemos hecho cuando lo hacíamos ahí a mano, solo que en este caso le voy a decir, oye, el texto es la X, es el valor inicial que tengo y lo que le voy a tener que decir es que me ponga el texto original y me lo cambie por el texto nuevo que le estoy proponiendo en este texto que he montado, en esta cadena que he montado de letra con acento, barra y letra sin acento. Como vimos ayer, para trabajar textos, esto no deja de ser un texto, tenemos dos funciones muy interesantes, que es texto antes, en el cual le digo que del texto que le estoy pasando con la variable Y, que es cada ronda de la que hago con la función scan, me vaya a buscar la barra y me dé lo que hay antes. Y lo que quiero decirle ahora es, ¿y por qué quiero que me lo sustituyas? Pues por texto después. Abro paréntesis, otra vez la Y, que es el valor que le estoy metiendo a esta función scan, y le marco aquí con la barra. Cierro, 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 y ya tendría la respuesta. Le estoy diciendo, oye, a partir del valor inicial, Ana María González, con todo acentos, pásame por todas estas combinaciones, letra con acento, letra sin acento, con la barra por en medio, y aplícame esta función, sustituir. Sustituir sobre el valor que tenga X, que representa el valor inicial y el valor que se va acumulando, y me haces este paso. Me vas a buscar lo que hay antes de la barra y me lo sustituyes por lo que hay después de la barra. Explicado así, no sé si mejora un poco, pero es la idea de lo que está expresando esta función. Le damos aquí, y ahora ya tengo el resultado. Si os fijáis, empieza sustituyendo el acento de la letra A, que estaría aquí, González desaparece. Esto es la letra E, no encuentra nada. La letra I me quita la I, que ya aquí ya no aparece el acento en la I, y ya pues ni O, U, todo esto ya baja para abajo y no encuentra nada. Como yo lo que quiero al final es quedarme solamente con este último paso de todo lo que ha hecho la función scan, simplemente lo que tengo que hacer es ir a scan, darle a reduce, le cambio el nombre de la función, y la devolución ya va a ser la última palabra que aparece. Le damos aquí, y aquí ya tenemos la palabra que nosotros queríamos. Si yo aplico esto al resto de fórmulas, me tengo que acordar de fijar los valores de los cuales he montado el par, copio, y pego las funciones. Y ahora me está aplicando directamente todas las sustituciones a todos los nombres que tenía. Y todavía nos quedaría un paso más para convertir esto ya en algo muy, muy, muy elegante y poderlo dejar a otras personas o incluso a nosotros mismos trabajar de una forma mucho más cómoda y mucho más sencilla, que va a ser crear una función que incluya todos los cambios que hemos hecho. En el fondo lo que estamos haciendo es traspasar todo lo que hemos ido haciendo por columnas, pero en este caso lo vamos a ir anidando para que el resultado quede todo en una única celda. Cierro aquí, y por último tenía la versión mayúsquica, que es la que he escogido para hacer el ejercicio. Cierro y cierro, vale. Simplemente he cambiado lo que antes tenía en una celda que había llegado por diferentes columnas a una única celda. Como veis el resultado es estrictamente el mismo. Y ahora que ya lo tengo todo metido en una única celda, tengo la posibilidad... Una vez ya tengo esta función, lo que puedo hacer es crearme una fórmula personalizada que pueda reaprovechar y utilizar siempre que lo necesite. ¿Cómo hacerlo? Me voy al administrador de nombres, me hago un nuevo nombre que voy a llamar, pues, super conversor de nombres. Este va a ser el nombre de la función que me aparezca. Y aquí voy a montar una función lambda, una función lambda que me incluya todo lo que ya tenía puesto en la celda. Le pongo igual lambda. ¿Qué variable va a necesitar esta función para funcionar? Pues, básicamente, el nombre, el nombre sobre el cual le quiero aplicar. Le doy el nombre de la variable tal como se escribe, nombre, porque lo que voy a poner aquí ya es la función que quiero aplicarle, que es todo esto de aquí, que es lo que he copiado de la celda. Y tengo que ir a buscar donde antes hacía referencia la celda a2, cambiarlo por nombre, que es el nombre que le he dado a la variable que tomará cuando aplique la función. Vale. He generado esta función que aplica, hace todos estos cálculos simplemente cuando invoque este nombre de aquí, le doy a aceptar. Y ahora ya tengo esta función que puedo utilizarla cuando quiera. Simplemente me abro una nueva columna aquí, super conversor de nombres, super conversor. Aquí simplemente pongo igual y ya dentro de las funciones que me propone Excel ya me aparece super conversor de nombres. Le doy doble clic, elijo las celdas a las cuales quiero aplicar el super conversor y ya tendría hecho todo el trabajo que hemos ido desglosando columna a columna en un resultado que es mucho más elegante y mucho más fácil de mantener, ya que solamente tengo que mantener esta función, que aquí es un poco larga, pero solo cambiando esto me aplicaría a todos los cambios que yo quisiese hacer. Como habéis visto hemos empezado revisando todas las funciones que había para trabajar y para limpiar nombres y textos porque tienen caracteres extraños o que vienen con espacios y estas cosas. Hemos visto la función limpiar, elimina caracteres no imprimibles. Hemos visto la función espacios, elimina espacios, duplicados, espacios, arriba, delante, medio. Hemos visto dos opciones de visualizar el resultado final, nombre propio, non propio, y mayúsculas, que nos lo pone todo en mayúsculas. Y luego sí que hemos dado ese paso más extra de meternos ya con la función scan, reduce, lambda para montar una forma muy eficiente de sustituir caracteres o pares de caracteres, en el cual le digo un carácter inicial y me lo sustituye por el otro. Espero que os haya gustado, si os gustan este tipo de ejercicios, creo que son muy útiles para aprender, es verdad que a veces los casos quedan un poco acotados a lo que estamos viendo aquí, pero que creo que se pueden extrapolar en muchas ocasiones, a muchas de las situaciones en las cuales convivimos en el día a día, en nuestras empresas, integrando sistemas, moviendo ficheros de un sitio para otro. Pues eso, darle a la campanita, darle al ok, compartirlo con quien creáis que es útil, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.